CIPA Arquitectos nace en 1993, pensado desde el inicio como un equipo, por eso no tiene el nombre de un arquitecto, sino más bien una consultoría de inversiones en proyectos, que es el significado de las siglas, y durante todos estos años hemos intentado ser fieles a eso, a que somos un equipo y no somos un estudio de arquitectura en el que alguien lidera y los demás le siguen. Empezamos haciendo proyectos de rehabilitación, empezamos haciendo colegios, pero luego enseguida nos metimos en algo de hoteles, sector terciario, trabajamos para la administración, creamos una agencia de rehabilitación. Bueno, el caso es que a lo largo de todos estos años hemos tocado prácticamente casi todos los sectores y no podría decir que nos hemos sentido más identificado con uno con otro. Hemos hecho muchos colegios, hemos hecho mucha rehabilitación y hemos hecho muchas viviendas.